Cien días de oración Día 20 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10.13 Hoy miércoles 15 de abril del 2020, oremos para que aún más jóvenes y señoritas estén interesados en aprender a estudiar sus Biblias, que haya un gran revivamiento espiritual entre la juventud, que se involucren en los 100 días de oración y que mantengan una constante comunicación con Dios, que tengan la certeza que cuando hablamos con Dios, Él nos escucha y responde. Ora por los maestros de todos los niveles educativos que tienen desafíos al impartir clases en línea, que Dios les dé paciencia y sabiduría sobre cómo utilizar la tecnología. Oremos por aquellos que tienen un dolor intenso en su corazón, por quienes recientemente han perdido a sus seres queridos, y por aquellos que luchan en la soledad, que hoy puedan sentir que Dios está con ellos. No dejemos de orar por la resistencia de los médicos, enfermeras y profesionales de la salud que están en primera línea luchando contra la pandemia de COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!